Hola a todos, este es Arsas aquí, y hoy gozaremos de Spider-Man, a través del Spider-Verso, una película reloca de alto nivel que hace sushi a la sirenita de Disgay. Si eres fan de esta leyenda, de estos dos que solo sienten envidia del primero, Miles y Gwen Swan, agarrate bro, porque el chingo de Spider-Mans que aparecerán en esta película te romperán la espalda. Arrancamos. 16 meses después de los eventos de la primera película, en la Tierra 65, Gwen Swan está luchando por estar a la altura de las expectativas de su padre, quien no sabe que ella es Spider-Woman, y la está persiguiendo para encarcelarla por matar a Peter Parker de ese universo. A ver, a ver, a ver, Peter era el mejor amigo de Gwen Swan, en un momento dado se convirtió en el lagarto, a quien tuvo que derrotar. Devastada por no poder salvarlo, Gwen comenzó a distanciarse de otras personas para evitar distracciones y dedicó singularmente su vida a proteger a los demás. Una noche, después de enterarse de un posible intruso en el Museo Guggenheim, Gwen Swan se pone su disfraz y se dirige a enfrentar la amenaza, solo para encontrarse que el responsable del desmadre es un buitre con temática renacentista que proviene de un universo alternativo. La Tatakae se sale de control, pero por fortuna, justo aparecen dos versiones de Spider-Man a través de portales que le echan una mano para derrotar a buitre. Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 de la Tierra 928, y Jessica Drew, una Spider-Woman afroamericana embarazada de un universo alternativo que conduce una motocicleta. A diferencia de la mayoría de Spider-Man, Drew no mantiene una identidad secreta. Miguel, a diferencia del resto de Spider-Mans, es el único que va al gimnasio. Este llamativo men es un vampiro ninja Spider-Man de ascendencia irlandesa y mexicana de un universo alternativo ambientado en el año 2099, que es el líder de la Sociedad Araña, un grupo de gente araña de universos alternativos encargados de proteger el multiverso. Miguel es el único Spider-Man que no es comediante y eso me agrada. Algunos centímetros más tarde, Gwen Swan le revela su identidad de Spider-Woman a su padre, quien está angustiado e intenta arrestarla. Drew le sugiere a Miguel reacio que Gwen se una a la Sociedad Araña, a lo que Miguel acepta a regañadientes. Los tres luego abandonan la Tierra 65. De vuelta en la Tierra 1610, en Brooklyn, Miles Morales se está adaptando a ser Spider-Man y está luchando por estar a la altura de las expectativas de sus padres mientras todavía llora la partida de Gwen Swan. Su único consuelo son las pajas que le dedica diariamente a Gwen Swan. Algunos centímetros más tarde, el día de evaluación de Miles en su escuela con sus padres hace su entrada a Spot. Este men hijo de p*** es un científico loco que recibió una infusión de portales en su cuerpo después de la explosión del colisionador de Kingpin en la película anterior. Spot visita un mini super con la intención de usar sus poderes para robar la lana de un cajero automático. El robo no sale como tenía planeado y es atacado por el dueño del mini super. Mientras tanto, Miles que pasaba por allí, checa el desmadre y se enfrenta a Spot. Después de una breve tatakae, Miles somete a Spot, pero finalmente escapa y lo confronta nuevamente antes de transportarse accidentalmente a un vacío donde comienza a usar sus portales para viajar a otros universos con el colisionador de Kingpin. Algunos centímetros más tarde, Gwen Swan visita a Miles, quien está ultra caliente al ver a su elfa después de tanto tiempo. Gwen Swan checa los calientes dibujos que ha hecho Miles de ella que usa para sus pajas. Luego salen a dar una vuelta y todos sabemos que tarde o temprano van a terminar teniendo Snusnu. Gwen Swan investiga en secreto al desquiciado Spot, quien creó su propio colisionador y se está volviendo aún más peligroso. Drew contacta a Gwen Swan y le indica que deje atrás al pajero inútil de Miles para enfrentarse a Spot. Sin que ellas lo sepan, Miles las sigue hasta el portal. En Moombatan en la Tierra 50101, se encuentran con Spider-Man India y Spider-Punk antes de enfrentarse a Spot en el colisionador, pero es demasiado tarde porque lo enciende y absorbe su poder. Moombatan comienza a desmoronarse debido a un evento canónico y los miembros de la Sociedad Araña llegan para arreglar el desmadre, mientras que Miles, Gwen, India y Spider-Punk son enviados a la sede en la Tierra 928, donde residen las variantes de cientos de Spider-Man. Hay una infinidad de Spider-Man, entre ellos, Spider-Cat, Spider-Man lesbiano y un sorprendente Spider-Rex y más chingo de Spider-Man's basuras, que si los nombro, este video dura una hora. Miles se encuentra con Miguel, quien le dice que se está arriesgando a la destrucción del multiverso, ya que se suponía que Miles no estaba en Moombatan. Agarrate bro, justo llega Peter B. Parker de la Tierra 616, quien ahora tiene una hija llamada Mayday con Mary Jane Watson, con quien se volvió a conectar al final de la película anterior. Peter respalda a Miles. Miguel explica cómo funciona el canon en la historia de cada Spider-Man y el tejido del multiverso, pero Miles argumenta que debería tener su propia historia. Miguel llama a Miles la anomalía. Miles desea desesperadamente volver a su mundo natal, pero Miguel le dice que su padre necesita morir para garantizar la seguridad de todo ese universo. Sin ese evento, la realidad misma podría desmoronarse, matando a todos. Dado que Miles es la anomalía, Miguel también teme que interferir con el destino podría afectar a todos los mundos. Miles se negó a aceptar que su padre debía morir. Él cree que puede salvar a todos, incluido su padre. Miles le dice que le bese el Squanch y huye, lo que hace que Miguel ordene a todos los Spider-Mans que detengan a Miles y se arma un tremendo desmadre. No sabes cómo me voy a divertir. Mjord. Para llegar a casa, Miles saltó dentro de la máquina de transporte de los Spider-Mans de Miguel, que envía a las personas de regreso a su propia dimensión al leer su ADN. Miles regresa a su mundo para enfrentar a Spot, quien se dio cuenta de que iba a matar a su padre, con Punk, Miguel, Gwen Swan y Drew persiguiéndolo. Al regresar a su casa, Miles le revela a su madre que él es Spider-Man, a quien parece no reconocer. Se encuentra con su tío Aaron, y Miles se da cuenta de que está en el universo equivocado. Es hora de explicar qué chingados está pasando. Una araña radiactiva mordió a Miles en su dimensión natal de la Tierra 1610. Pero ese arácnido que altera el ADN vino de la Tierra 42 a través del supercolisionador de Kingpin. Nunca se suponía que Miles se convertiría en Spider-Man. Su mundo ya tenía uno, y de repente obtener un segundo lo condujo instantáneamente a la tragedia. El Spider-Man original de su dimensión estiró la pata salvando a Miles, quien solo necesitaba ser rescatado porque se había convertido en un Spider-Man. Ese mordisco también tuvo enormes ramificaciones para otro universo. Debido a que la araña radiactiva de la Tierra 42 nunca mordió a nadie de su propia dimensión, ese mundo no obtuvo su propio superhéroe lanza telarañas. Pero aún tiene a todos los villanos de Spider-Man. Los seis siniestros operan con casi impunidad en una ciudad en llamas invadida por el crimen. Simplemente, no hay nadie que se oponga a ellos. Si bien Miles de ese universo no se convirtió en Spider-Man, todavía sufrió como todos los Spider-Man. Su padre, un capitán de la Jura, estiró la pata en lugar de su tío Aaron. Lo que indica que se suponía que Miles de la Tierra 42 se convertiría en Spider-Man. Y sin la gran responsabilidad de convertirse en un superhéroe, Miles siguió a su tío a una vida delictiva. Sin su padre como guía, Miles se convirtió en el criminal conocido como el merodeador en lugar de Aaron. Cuando Miles usó la máquina de transporte de los Spider-Mans de Miguel, el ADN de Miles ya no lo identificó como de la Tierra 1610. La araña que lo mordió reescribió su código genético con el suyo propio. Eso hizo que la máquina pensara que Miles proviene de la Tierra 42, la dimensión de la araña. Mientras tanto, Gwen Swan es expulsada de la sociedad araña y es enviada de regreso a su mundo natal por ser muy caliente. Algunos centímetros más tarde, decide formar un equipo de Spider-Mans para encontrar y salvar a Miles. Reunió a sus viejos amigos, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Penny y Peter B. Parker junto con sus nuevos amigos. Mientras tanto, Miles se encuentra cara a cara con su yo alternativo malote. ¿Será que el Miles alternativo se hace amigo de Miles o su enemigo a muerte? Hagan sus apuestas. ¿Qué te pareció la película Bully? Bully nuestrotiño abuelo. Sua itu ahora lo aprovecha,ę que subsuelven dos tres días y tengo que vivir y desconect. De esta ésta también no se le Biden pasa much ja donde te acompañes, свет o tu tercer لي pues ya. Ca Victim de 12 oion es un montón de cortes y hayτίos Heh blan wraja. A relevantación, mi entimiento. ¿Este wondering si es brilloso el